Música No me gusta estar peleado contigo No me gusta verte triste mi amor No me gusta estar peleado contigo Si tú conmigo eres un hombre de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Déjame limpiar con besos esas piernas dañinas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Déjame limpiar con besos esas piernas dañinas Si es que un ángel no debe llorar Si es que un ángel no debe llorar No debiste hacerle caso que le diste ignorar Si es que un ángel no debe llorar Si es que un ángel no debe llorar Ven, abrázame mi amor y déjame llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos de esas piernas la lágrima Ven, abrázame mi amor y déjame llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos de esas piernas la lágrima Es que un ángel no debe llorar, es que un ángel no debe llorar, dormiste hacerme caso, me dejiste de llorar Y es que un ángel no debe llorar, como un ángel no debe llorar Como un ángel no debes llorar Como un ángel no debes llorar Como un ángel no debes llorar